Centro de Liberación y Avivamiento ¿Sabe por qué a veces a las ovejas le da trabajo conectarse y amar a los pastores? Y amar a sus líderes Por esto que está aquí Y te hace película al enemigo Porque cuando intimidamos con Jesús Cuando estamos conectados con nuestro líder Te van a mostrar cosas que no se le puede mostrar a otros La revelación Los secretos Y la gloria Se le muestra a aquellos que están al lado del ungido No si es para el dáselo fuerte ¿Por qué le cuesta a la gente congregarse? Porque cuando se congrega es pastoreado Cuando se congrega es sanado Y cuando se congrega Le van a dar una palabra revelada que viene del trono Y lo llevó a parte solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Dios no hace ascensión de personas Pero Dios tiene íntimos Hoy vengo a hablar de gente Que el Señor levante esta noche en esta casa Hoy vengo a hablar de gente que se van a acercar de Jesús Más que nunca Talked to those who will draw close to Jesus More than ever before No importa que hagan miles en una congregación A Jesús lo perseguían miles Thousands followed Jesus Doce andaban con Él Twelve walked with Him Pero para Él presentarle algo sobrenatural No se llevó los doce He did not take the twelve ¿Por qué mi pastor? Pastor, why? Porque los nueve no estaban ready Pero los tres que Él se llevó estaban ready The other nine were not ready But the three were ready The ones that He took with Him up the mountain Dile al que está a tu lado Me voy a acercar a Jesús Tell your neighbor I will come near to Jesus ¿Por qué unos son más empoderados que otros? Why are some more empowered than others? Porque algunos reciben el rechazo Some receive the rejection Pero otros se acercan más al ungido But others got closer to the anointed Hay gente que mochan hasta cabeza y oreja por Jesús There are people who would chop ears and heads off for Jesus Si es para Él pudiera aumentarle cinco o diez Increase that applause by five or ten more Los secretos de Dios están reservados The secrets of God are reserved Para quienes le aman For those that love Him Hay gente que dicen que aman a Jesús Some people claim to love Jesus Pero ponen su empleo primero que a Jesús But place their job ahead of Jesus Todo aquel que pone cualquier cosa primero que Jesús No se les revela el cielo Anyone who places anything ahead of Jesus Heaven is now revealed to them El hermano que te queda al lado Shake your neighbor up your head Y diré si tú no buscabas a Jesús Como tienes que buscarlo Hoy te van a alinear A una palabra Que viene del cielo Para conectarte con Jesús Y a cuál le llamó No llamó A Mateo Did I call Matthew Llamó a tres He called three Que estaban cercanos Who were close to Him Porque lo que iba a ser revelado You see what was about to be revealed Se le tenía que revelar Must have been revealed Aquellos que son cercanos To those that are close to Him Why did He take them apart? Digan conmigo La palabra aparte El significado de la palabra aparte To set apart Significa comunión Coinonia Se lo llevó aparte Porque lo que te voy a mostrar Tengo que llevarte aparte Este mensaje más profético Que todos los mensajes Este mensaje es más profético Mi profeta me dio una palabra Tu sabes por qué somos atacados Y dicen que somos del demonio A Jesús le dijeron Que echaba a los demonios En el nombre de Bersebú Porque Dios que yo predica Es el mismo que yo predico Pero a veces ellos oran Y no sucede nada Pero cuando oramos Pasan las cosas Porque hay Él no hace asesión de personas Pero por qué Él no se llevó a los doce Y se llevó a tres Porque Él sabía Cómo estaba el corazón De los tres Cuando hay un ministerio Que tiene un movimiento Y porque Dios sabe Que esos corazones Están capacitados Para ese movimiento Si es para Él Auméntale Diga conmigo la gloria Te puede bendecir Y te puede matar Ay Dios mío Acércate a Dios Y Él te va a mostrar Su secreto No yo quiero que repita Pero por qué usa qué Por qué usa qué Por qué usa aquella Por qué esa persona Tiene una intimidad Con Él Porque esa persona Tiene una intimidad Con Él O a veces una mujer Sale embarazada Sin tener intimidad O can a woman Become pregnant Without intimacy El embarazo De la mujer Viene en intimacy La revelación Viene en intimidad La unción Viene en intimidad Y hoy vengo A decirle a alguien Que a ti El que te escogió Fue Dios Y yo vengo a decirle Que a ti el que te escogió Tu madre y tu padre Fue el instrumento Para traerte a la tierra Pero Dios fue Que digo allá arriba Me lo trae Y el vientre tuyo Lo voy a usar Pero es mío Los secretos La revelación Están guardadas Para aquellos Que están cercanos A Jesús Diga conmigo Jesús Él es mi guía Y mi fortaleza Yo he visto En el peregrinaje Que tengo caminando Con Jesús Personas que se enamoraron De Él Pero la pasión Se le fue Porque el corazón Se le puso egoísta Tú sabía que hay gente Orando y ayunando Por oración hechicera Pero cuando Estoy cercano a Jesús Yo ayuno Y lloro Por lo correcto Que Jesús Habla mi vida Lo que tengo que hacer Pome el verso Aquí encontramos Una palabra En el texto Que dice Que subió al monte Nunca Jesús Va a llamar a alguien A subir al monte Que no sea esforzado Dile tan preparado Después de esta noche Revení a tu hermano Y dile Los secretos Se le revelan A los que son esforzados Aparece la palabra Monte alto En el monte No hay elevador Y el monte No tenía elevador Dígalo conmigo No elevador Había que caminar Tenía que forzarte La gloria La revelación Viene a través del esfuerzo Alguien pudiera Darle un aplauso Al eterno Dile la gloria La gloria La revelación Se le revela A los que son Esforzados Le dice el Señor A Josué En el principio De su ministerio At the onset Of his ministry Hombre forzado Y valiente A ti te escogí Para repartir La tierra Tú te has preparado Para lo que Jesús Te va a entregar Dile a tu vecino No fue a Chéncha Ni a María No fue a Petro Ni a San Pacracio Que cogió a Jacobo A Juan y a Pedro Y tú eres uno de ellos De los escogidos De Dios He picked Peter James and John And you're included In those that Will see the revelation Esfuerzo Effort Work ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Un monte alto A high mountain No había elevador No dice que fueron En el burro Ni en caballo Ni en camello No morocerco Morocerco Motora Oh no morocerco No morocerco No había motora No ninja No había una ninja El carrito de Fernando Todos los días caminando Pudiera decirle a tu hermano Te están hablando En esta noche Si te llevaban Jamás ahí Y quería que te dieran La comida Con una cuchara Viene un tiempo De crecimiento Donde tú no vas a depender De la oración Alquilada Ni rentada De otro Tú vas a ir Tú mismo Va al monte Va a orar Y cuando salga del monte Las cosas van a empezar A suceder Oh you're not going to be A spoon fed believer anymore You're going to have a time When you go up the mountain Find the revelation And see how God reveals it Directly to your life Jesús subió Con ellos A pesar de las circunstancias La duda La lucha Las pruebas Díganos 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 Dúdame Díganos Luchas Pruebas Díganme usted Si no has vivido lucha Duda Y pruebas Las he vivido Todos las hemos vivido Luchas Dudas Pruebas Pero cuando va al monte alto Que se te revela el Padre Todo lo que viviste Por muchos años En segundos Te lo quita Jesús Alguien tiene que levantarse En esta noche Y decir Este mensaje Fue diseñado para mí Y confess This message Was designed Mi prueba Mi trials Mi lucha Mi struggles Mi batalla Mi battles Mi guerra Mi wars Los años Que se comió el saltón El revitón La oruga La heredota La miseria Misery La pobreza Poverty La enfermedad En una sola noche Jesús no lo que está Tentaciones Llegan a nuestra vida El enemigo Te hace películas En la mente Pero cuando viene ¿Está preparado? Versos 2 y 3 Versos 2 y 3 Versos 3 Dios mío Esto que se fue Me volvió chiflado y loco No chiflado y loco No hay colores No hay colores Colores Blancos No bleach No bleach No laundry No hay laundry No hay lavandería No hay ningún sitio Donde puedas limpiar ¿Sabes? Las manchas Sobre la ropa Mi vestidura Mi vestidura En el mundo Una vida loca Tenía muchas Manchas La gente cuando se va al monte Y se transfiguran Nadie que suba No suba al monte No transfiguración No va a ver transfiguración En el rostro ¿Sabes por qué no hay transfiguración? 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 Your face looks different Because every day you're going up that mountain To have that transfiguración moment ¿Por qué es que la cosa está mejor en tu vida ahora? ¿Sabes por qué? For the people go from the monte La gente está subiendo al monte En el monte No solamente va a estar con el hijo En el monte también te va a hablar el padre Hoy vengo a hablar de gente que van a ir al monte Hoy vengo a hablar de gente que se van a esforzar Hoy vengo a hablar de gente que van a aumentar la intercesión Hoy vengo a hablar de gente que van a aumentar la adoración Y van a aumentar la lectura Y sus vestidos se volvieron resplandecientes Muy blancos Como la nieve ¿Por qué? Blanco ¿Sabes por qué blanco? En el cielo Todo es bueno En el cielo No enfermo No hay gente anciana en el cielo En el cielo Mi cuerpo es glorificado En el cielo Mi cuerpo es glorificado No, no, no Son paris y aleluya Alguien diga aleluya Son paris y aleluya Alguien diga aleluya En el cielo no hay cáncer There's no cancer in heaven En el cielo no hay sida No AIDS in heaven En el cielo no hay ciego Dáselo, dáselo por el treinta Dáselo, dáselo Oh come on Give God a thirty second praise Y no fue your body Se va a llenar de la gloria You'll be filled with the glory Hay gente que te van a mirar Y van a ser sano People will look at you And be healed Ellos vinieron de Persilvania Y dijo que entrando Llegando aquí Ya la gloria La estaba tocando Y aparece una palabra Lelo, se transfiguró Y de donde viene esa palabra ¿Y a mí te encanta? ¿Tú lo sabes? Del término griego Metamorfosis Metamorphosis La mariposa lleva Una metamorfosis Una transfiguración Un gusanito Que no tiene alas Pero después salen las alitas Tú tienes que decirle Estás preparado Dile a alguien ¿Todoavía te arrastra? Pero dígate Te van a poner alas Para que vuele No ora como tienes que orar Pero cuando ore La oración te va a elevar Alguien tiene que profetizar Esta noche Anterior si te caías Te movían Pero ahora va a volar El cielo Te van a transfigurar Tu oración te va a elevar Te va a encontrar Hablando lo que nunca Pensaste que iba a hablar Él me dijo Tiene gente que el rostro Le va a empezar a brillar He said to me There are people Whose face will begin To glow Yo tengo esta plataforma Pero siento un poder De una gloria fuerte Yo no pedí que este servicio No fuera una palabra más Va a haber día Que te va a ver En el espejo Y te va a sudar Cuando vaya al monte Y salga del monte Ya no va a tener Que hacer oraciones repetidas Solamente con abrir la boca Va a caer la gloria Your prayer will not have to be repetitious Va a caer la gloria When you open your mouth Glory will fall off Luke 9 9 29 Please Luke 9 29 929 ¿Sabe lo que dice Lucas? You know what Luke says to us? Que la transfiguración That in the transfiguration Él brillaba He was shining Por eso es que Satanás no te soporta Porque sin Cristo no brillaba Y ahora él te pone a brillar Tiene gloria Quiere manifestación de demonios Igual que criticando y perdiendo tiempo Vamos, vamos Si te quieres parar algo Porque algo va a caer Tú crees que perdiendo tiempo Conchencha Tú vas a ver gloria Aquellos que son transformados Aquellos que son empoderados Aquellos que brillan Son los que oran Son los que oran Son los que oran Tú crees que tú es gratis Esto se trabaja Esto se conquista Esto es fuerte 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 Pero al final Tú eres el que sale ganando Y entre tanto que oraba Pero hay gente que lloran Pero hay gente que lloran Quieren que la cuenta se le llene de la nada No permanecen en nada Por eso me gusta hablar esto con los líderes Pastor Ailda Aquí no hay secreto ni misterio En este secreto es que hay un manto Que estamos capacitando gente para ser enviado No me cierren los apóstoles que están ahí de los pastores ¿Sabe lo que Dios reliqua? ¿Sabe lo que hay pastores que se creen que son atores de la novela Pero se ponen viejos y hay que poner a otro? You know somebody said they're actors They think they're the mean ones No pudieron gritar But they go old They meant to be replaced by younger ones El manto y el legado que me dieron No es mío Pastor siempre una semilla Lo que porto Lo que importa No es tuyo Es para delegar a otro Oh the mantle on your life is not yours It's not mine You carry it But it's to be delegated to other people Pedro lo negó Peter denied him Es verdad Yes it is true Volvió a los viejos He went back to the old Es verdad It is true Pero Pedro se metió en una dimensión De Jesús Oh 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 Yo no sé si hay quien va a ganar esto Oh what if you're ready for this Lo más grande es cuando tuve gloria It's amazing when you see glory Por eso lo dije a alguien I said to someone Cada una de las palabras proféticas Cuando tú tengas un ataque Ráyala en Facebook Ráyala en YouTube Y ya le recordará al diablo Que hay una palabra sobre tu vida Every time the enemy comes against you Find it online And replay it until you go crazy And remind the devil What God said about you Every time I see a prophetic word I get strengthened Tú tienes un teléfono que graba Vete a YouTube que están los videos Y saca la palabra profética de tu vida Y entre tanto que oraba La apariencia de Jesús y el otro Se hizo oh Dice que oró otra persona por él Yo oro por ti Él me usa Dios te sana Pero todo el tiempo No va a vivir de mi oración Pero tú no siempre dependes de mi oración Acá hay un manto en esta casa Tiene capacidad Su fuego por tu boca Su vestido blanco y resplandeciente Diga conmigo vestibula Say garments No for Macy La Macy La Macy What's not from Macy's Na Nortrum Not from Nordstrom Na Las Vegas Nevada Not from Vegas My vestidura My corals I have vestidura You watch Tú la puedes ver Tiene una marca Tiene una marca Pero you know for my original vestidura Sabe mi 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 vestidura original Viene del cielo You know for my vestidura You know for your vestidura You know your clothing You know original your vestidura You know it's the original source of your clothing Your clothing Está en tu interior No en tu exterior It's on the inside of you Cuando viene oración Vas a ir transformado Al que odiaba Ahora lo ama Porque te pusieron una vestidura Del cielo dentro La vida del creyente De que se trata De perder tiempo De pelearte Si uno va a traer gente De cuatro, cinco horas Veinticuatro horas Aquí Entretenerlo Hora por hora Just to entertain you In this place Hay ministerios Pastores Que hace rato Dios se fue Entreteniendo a la gente Porque ellos Simplemente Entretenerlo El Espíritu A la pastora Y me dijo Yo no soy un evento Porque hay gente Que quiere llenar la iglesia Con eventos Y el Espíritu me dice Yo soy una persona Que quiero tratar Personalmente Con la persona Porque un evento Es un evento Viene y se va But he said I'm a person I want to deal Directly with people Unlike an event That would come and go And it's done and over with Comunión Comunión Oración Prayer No se escucha esto No va a llevar A un cambio Profundo He'll take us To a profound Change in our lives Una amistad Not friendship Personal Personal De un pecador De alguien rechazado Se convierte ahora En alguien Que tiene una amistad Con Dios Usted va a Europa España París Londres Pero tengo amigos Que han ido Y hay muchos templos Hay muchos Hay muchos templos Hay muchos templos Hay muchos templos Pero no todos Tenían presencia En cada templo Usted es un templo Y en la presencia No está en este edificio Está en su templo Si el templo está limpio La presencia Habita en su templo Dije conmigo esta noche Me voy lleno de la presencia Cuando te acuestes A buscar más Te levantas A buscar más Ay que me lleno anoche Te aprendiste Dos o tres Rambos Saca la bazooka Ahorra acá Tres Kiyamaya Tienes diez años Hablando Oh Rambos Saca la bazooka Tres Kiyamaya Saca Kiyamaya El cristiano Tiene que renovarse Yo no sé Como tú vas a recibir esto Cuando yo escucho Alguien que está Hablando de la gloria Pasada Le digo Pero que fue Ya Dios se perdió O no existe más Nadie puede vivir De la gloria pasada Que Dios usó Hace dos años Que está ungido Hace un año Háblame de ahora When I hear people Talking about The past glory Of what it used to do I say Is God dead Did he move on Is he over with You cannot live On your past glory It must be Impresionable Tell the Lord Show me tonight Show me tomorrow Because we serve you To a God To a God Of a God Of a God We serve you To a God Of a God Of a God Of a God Of a God De triunfo Of a God And of victory Of a God From power to power From glory to glory And triumph to triumph Diga conmigo Say Jenny Say with me Be filled Dios usó Un día Haciendo un milagro God used you One day To do a miracle Nunca Daniel La pastora Y una vez Nos reímos tanto Un pastor En una iglesia Un testimonio De siete años Atrás Que Dios usó Pero Siete años después No vio jamás Un milagro Y trajo Ese típata De carriado One day A pastor Was given A testimony About how Seven years Prior God had used Seven years Later He was out there El hombre Lo subió a la plataforma Dar un testimonio Que Dios usó Hace siete años Pero el hombre Estaba tan acarriado Porque los milagros No volvieron a existir Las sanidades No pudieron manifestarse Es que no puede Habitar Ni morar En un vaso sucio Ay 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 Si pudiera darse Si es para él Aumenta de cincuenta Por eso la palabra Dice Para el New Testament Se lleno Del Espíritu Santo That's why the Bible Says Be filled with the Holy Spirit Lo que vivió Es diferente A lo que viene mañana Es diferente A lo que viene mañana Por qué me cepillo Porque me tengo que cepillar Porque me baño Porque tengo que hacerlo Todos los días Porque me pongo Rolón aquí Porque si no me lo pongo Huele maluco Alguien tiene que decir La unción que viene No es rancia La unción que viene No es contaminada La unción que viene Es fresca Te va a partir el caco Y va a quedar vivo Dios anunció en el 98 Echando fuera un demonio Pero hoy no echa hoy Ni una moca ¿Saben cuándo la unción viene por niveles? Dígalo La unción viene por niveles En el nivel que te encontré ayer From today New level The level you were saying yesterday Today is going to be a new level Hoy será un nivel nuevo Comparado a la unción de ayer Revenida que te queda al lado Shake your neighbor up Dile el nivel de ayer era uno Tell them you had a level yesterday El nivel de esta noche es otro Tonight's level is another ¿Estás preparado? Are you ready? Los milagros Miracles La sanidad La liberación Deliverance Nunca vi toda la vez Empecé a ver en tu vida Te has never seen you begin to see in your life Unción lancia Unción contaminada Unción contaminada Y cada vez que viene y te renueva El renews you Takes out the impurities That means you're brand new He says today El te dice en esta noche He says tonight Ya no hables más de lo que pasó Porque el nivel que te entrego es nuevo Don't talk about what you lived in the past I'm handing you a new level Before you read this You know Daniel 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 cuando vino la presencia de Dios sobre su cuerpo Dice que cayó como muerto sobre su rodilla Falleció Y no for the people Can't present from the body The people Por eso es cuando la gente La presencia cae Ellos caen al piso Y de cachese No paying the money from the people On the floor Los críticos dicen que yo no estoy pagando a la gente Para que caigan al piso Yo pagaba dinero para que cayera el piso Tuvieran mangas rotas If I had to pay everybody to fall on the floor I'd be bankrupt Like saying Now me pay money and the people For a present more Present more It's not present here If the present comes from the body And the people go from the floor Yo no pago para que la gente caiga al piso Esa es la presencia que cae Y cuando cae fuerte La gente cae al piso Trabaja por 8 horas Duerme 8 horas Ya van 16 Pero el día tiene 24 horas ¿Por quién en el 8 horas? Ah, wow, wow, wow ¿Por quién en el 8 horas? ¿Por qué? ¿Por los bebés? ¿Por los bebés? ¿Por la cocina? ¿La kitchen? ¿Por la tienda? ¿Estás shopping? En un día En un día Tienes cada día que buscar la presencia Y estar en la Biblia Día tras día ¿Sabes Juan? Cuando el presente se cayó Sobre Daniel también Y cuando el presente se cae aquí también El cuerpo De falleció Y no pide Pide say La Biblia dice Y pide talk Que ni sabía lo que hablaba Y le apareció el día Con Moisés Que hablaban con Jesús El próximo piso No quiere entrar en este Otro mensaje Entonces Pedro dijo a Jesús Mírenlo aquí Aquí viene Maestro Bueno es para nosotros Que estemos aquí ¿Por qué? ¿Por qué ellos no habían visto Esa dimensión? Dios te va a entrar En una dimensión Que nunca ha visto en tu vida Él te la va a mostrar Él te la va a enseñar Pero es para que la valores Y viene lo más fuerte ahora Diga conmigo en la presencia Yo no sé si te va a quedar sentado ¿Tú sabes por qué muchos No han gestado a Dios Como un Padre? ¿No han agarrado? ¿No lo han aguantado? ¿Y no fue la revelación De la gente del Padre? ¿Sabes por qué? En el Pispu no ha tan Fue del monte La gente no tiene tiempo Para ir al monte Ahora Cuando ora Que sube al monte Entonces va a reconocer La paternidad del Padre Yo necesito que alguien Ponga atención esta noche Yo no vine a perder tiempo Esta noche Yo vine a traerte Una palabra Para alinearte En la presencia Ni sabemos lo que hablamos Porque no sabían Lo que hablaban Pues estaban Espantados La palabra paternidad En el griego Viene de pater Y la palabra pater Viene de patria 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 Like your nation Your motherland Paternity Pater Patria ¿Y no fue la gente Como Israel? Dando vuelta ¿Y no la gente Cuando se pasa como Israel Dando vuelta? They go around Wondering like Israel Permítame decirle algo Come on Please ¿Y la gente Sabe por qué La gente no tiene Nada de Jesús? No go Jesus No van a Jesús Aquí no me va a salir En inglés Ayúdame ¿Sabe que todo ha mejorado En mi vida? Mi hijo Déjeme decirte algo Tú quieres algo Tú vienes Donde mí ¿Sabe por qué? Porque Yo soy tu padre Y tú eres mi hijo Tú no vas donde otra persona Tú vas en el padre Pero muchos cristianos No tienen más cosas De presencia En regalo En gifts En todo ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Jesus Como un padre Cuando vas al monte A buscar la presencia Y el cielo se abre Y el padre te habla La gente que nunca ha ido al monte No ora Y el padre nunca les habla Y el padre nunca les habla Habían doce Pero nueve se quedaron abajo Orando Pero el padre cuando tenía un problema con el hijo Y dice que el papá Siéntate 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 Dale un aplauso Y los nueve apóstoles No tenían poder Pero cuando Jesús desciende del monte Y tiene mucha presencia Y el padre le dice Jesús ¿Por qué tus nueve apóstoles no tuvieron poder para echar este demonio fuera de mi hijo? Y Jesús le dijo Esta generación Ayuno y oración ¿Por qué te preocupas tanto? Si tienes a Jesús No te preocupes Nada de preocuparse No te preocupes No hay lengua En inglés No 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 retengo la Biblia No retengo la Biblia No es problema Sube al monte Y el cielo se abre ¿Quieres que me termine? ¿No? ¿No? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Trabajas por cuatro horas? ¿Y la señora viaja por seis horas? ¿Usted maneja por cuatro? ¿O tú te vayas mañana o tú te vayas mañana? ¿O tú te vayas mañana? ¿Se van mañana? ¿Y mañana será más fuerte que esta noche? ¿Ok? ¿Ok? Ok Déjame ir Let me go Let me go Entonces vino una Ay Aquí me puedo quedar hasta mañana ¿Y tú sabes por la nube? La nube La nube viene del Antiguo Testamento Esa nube viene del Antiguo Testamento Moisés Él viene La nube vino del pueblo de Israel La nube vino del pueblo de Israel Viene en la transfiguración Viene en la transfiguración al monte ¿Sabes por qué la nube vino para Jesús? Para la sombra Como shadow El Padre tenía mucha gloria ¿Y tú sabes por qué la nube tuvo que venir durante la transfiguración? ¿Y tú sabes por qué? Porque si el sol daba la gloria Se la iba a llevar el sol Pero él quería ponerle una nube Para llevarse su gloria ¿Y tú sabes por qué? Si el sol estaba ahí Entonces el sol hubiera tenido la gloria El sol brillante físico Pero él tenía que poner una gloria Para que su gloria sea manifieste Y unos soltivos de miro Y eso refleja y se tira la luz Y la nube viene aquí Y la gloria de Jesús viene con el brillo En su vida Yo no soy que estoy trayendo la gloria a su cuerpo ¡My God! ¡Dáselo! Y la gloria Es Jesús en su vida ¡Dáselo más fuerte! ¡Wow! ¡Pero you've penetrado todo! ¡Tomorrow I go to a Larry for it! ¡Ya mira! ¡Dáselo! ¡Vamos a dar un aplauso a Dios! ¡Estos hijos aman su pastor! Yo nunca he hablado tanto inglés en un mensaje como esta Entonces vino una nube Entonces vino una nube que les hizo sombra Moisés Hijo for tabernáculo Él fue al tabernáculo Y el Padre hablaba desde la nube En este escenario Now in this scene we're looking at The scene like that for tabernáculo Es la misma dinámica del tabernáculo ¡Dale otro aplauso a Jesús! 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 ¿De dónde le hablaba? ¿De dónde le hablaba? ¿De dónde es que está hablando el Padre? Peter, John, and Jerko Never No habían escuchado nunca la voz del Padre Peter, James, and John Had never heard the voice of the Father Todo lo que habían escuchado estos tres discípulos Era la voz de Jesús Never Never in the Father Pero nunca la del Padre Talking In the Peter In the John And Jerko Peter, John, Jerko You have intimacy in Jesus In the Father Open heaven In the nube In the Father Talking People Let me tell you something Is my song Jesus Pero como Pedro Jacobo Y Juan Tenían intimidad con Jesús Al tener la intimidad con Jesús eso le abrió que el Padre pudo hablarle y decirle Jesús es mi Hijo ¿sabes por qué? para el nuevo nivel para la nueva revelación ¿sabes por qué? y lo estaba entrando en un nuevo nivel con una nueva revelación mientras que los nueve apóstoles que se quedaron abajo ¿por qué por la voz? ¿por qué se había una voz que venía desde el cielo en la nube? ¿y por qué el Padre dice? ¿lo traduco yo? dice el pastor esta noche la gente loca de allá afuera va para allá afuera escuchando la voz del Hijo este es mi Hijo amado el Hijo que te habla escuchando a él ¿por qué la gente no está mejor en la iglesia? yo no hablo mi mensaje lo que hablo está en la palabra Jesús me habla en el cuarto usted lo oye y se va por afuera quiero hacer lo que tú quieres no lo que Jesús dice solamente a lo más cercano es que dice el Señor este es profético el Señor le va a mostrar la nube Dios va a revelar su cloud a los más cercanos a Él bendiciones te habla el pastor Giovanni del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento para invitarte a nuestro canal en YouTube dale al link para que esté actualizado gracias gracias